A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Todo el bajo se te meta por los pies Lo teniendo pa' robárlamelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale, una y otra vez Da, da, dámelo otra vez Da, 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 da No, vamos pa' la esquina Haga rebotando, como gelatina Vos siga curando como medicina Tú sigue bajando que en el cuello muerda encima Encima, 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 encima Si te pegas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Traca, traca, trac, trac, trac Dale para abajo no más, no importa lo que digan los demás a todos nos gusta cuando nos seducen, Deadpool no se suelta más cuando nos lo ven. Apágamela, a-ha, a-ha, apágamela, a-ha, a-ha, apágamela, a-ha, a-ha, tra, 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 tra-ta-de-da-ta-de-da-da-da-da. Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez No, vamos pa' la esquina Haga rebotando como gelatina Vos sigas currando como medicina Tú sigue bajando que después yo voy Encima, encima, encima Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Amigo Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Dejemos la pena pa' después